hola bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie lecciones modernas de las parábolas de jesús hoy vamos a reflexionar sobre una de las parábolas más poderosas que jesús nos dejó la parábola del buen samaritano a través de esta historia jesús nos invita a una profunda reflexión sobre la empatía la solidaridad y el verdadero significado de prójimo acompáñenme a descubrir cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria y en el mundo moderno la historia comienza cuando un maestro de la ley le preguntan a jesús quién es mi prójimo jesús responde con esta parábola un hombre viajaba de jerusalén a jericó cuando fue asaltado golpeado y dejado medio muerto en el camino pasaron un sacerdote y un levita ambos respetados en su comunidad pero ninguno de ellos se detuvo a ayudar al hombre finalmente un samaritano miembro de un grupo despreciado por los judíos de aquel tiempo se acercó le curó las heridas lo subió a su propio animal y lo llevó a una posada donde pagó para que lo cuidaran hasta que se recuperara en nuestra sociedad actual donde muchas veces juzgamos a los demás por su raza religión orientación política o social esta parábola nos desafía a actuar desde el amor y la empatía dejando de lado los prejuicios el sacerdote y el levita representan a aquellos que aunque tienen una posición moral elevada eligen ignorar el sufrimiento del otro el samaritano a pesar de ser despreciado actúa con compasión demostrando que el verdadero amor al prójimo no tiene fronteras hoy vivimos en un mundo que a menudo divide en lugar de unir pero y si pudiéramos ser más como el buen samaritano ayudando a aquellos que son diferentes a nosotros ya sea a nivel local o global esta parábola nos recuerda que no podemos permitir que las barreras culturales o ideológicas nos impidan actuar con bondad y compasión en la parábola el sacerdote y el levita pasan de largo quizás tenían miedo estaban ocupados o simplemente no querían involucrarse esto nos invita a reflexionar sobre cómo a menudo evitamos ayudar por miedo comodidad o indiferencia cuántas veces pasamos frente a personas necesitadas ya sea en nuestras comunidades o en el mundo y pensamos alguien más se encargará de eso jesús nos muestra que el verdadero prójimo es aquel que no ignora el dolor ajeno sino que actúa hoy en día esto puede significar involucrarse en causas sociales ayudar a quienes están marginados o simplemente ofrecer una mano amiga cuando alguien lo necesita el samaritano no sólo ayuda al hombre herido sino que también se asegura de que reciba los cuidados necesarios pagando por su estancia en la posada no espera agradecimientos ni recompensas esto es un recordatorio de que la verdadera generosidad no busca reconocimiento sino que surge del deseo genuino de ayudar en nuestra sociedad donde muchas veces las acciones están motivadas por intereses personales o el deseo de reconocimiento el buen samaritano nos enseña el valor de la ayuda desinteresada hoy en día podemos ser buenos samaritanos simplemente ofreciendo nuestro tiempo recursos o habilidades para ayudar a quienes lo necesitan sin esperar nada a cambio entonces cómo podemos aplicar esta parábola en nuestra vida diaria voluntariado hoy existen muchas oportunidades para ser buen samaritano puedes involucrarte en organizaciones locales ayudar a personas sin hogar o incluso contribuir en plataformas online que apoyan causas humanitarias escuchar y apoyar a veces ser un buen samaritano es tan simple como estar ahí para alguien que está pasando por un momento difícil en un mundo donde las personas se sienten cada vez más solas escuchar con empatía es un acto poderoso uso de la tecnología para el bien aunque la tecnología puede aislarnos también nos da herramientas para ayudar a los demás de maneras que antes no eran posibles desde donaciones en línea hasta grupos de apoyo virtuales las oportunidades para ser solidarios son infinitas la parábola del buen samaritano no es sólo una historia antigua es una lección viva que nos invita a actuar hoy nos desafía a mirar más allá de nuestras diferencias y a ver a cada persona como nuestro prójimo alguien digno de nuestra ayuda y compasión si queremos hacer del mundo un lugar mejor debemos empezar por actuar como el buen samaritano con empatía generosidad y una disposición a ayudar sin importar quién esté en nuestro camino el prójimo no es sólo aquel que está cerca sino aquel que necesita de nuestra ayuda sea quien sea ser un buen samaritano es actuar con el corazón dejando a un lado los prejuicios gracias por acompañarme en este análisis de la parábola del buen samaritano si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte al canal activar las notificaciones y compartir con otras personas para tener acceso a más lecciones inspiradoras de las parábolas de jesús aplicadas a nuestra vida moderna nos vemos en el próximo vídeo mira el cielo tan azul cierra los ojos sin temor siente el viento como tú siente el viento como tú sueña el alma sin dolor busca luz en tu interior ama fuerte corazón cada día es un honor y vive libre sin rencor parábolas para un mundo mejor cantemos juntos con fervor unidos en un solo latir unidos en un solo latir el amor nos hace sentir 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 dame la mano sin pensar nada ven conmigo ven conmigo a caminar cada paso un nuevo azar construimos sin dudar Un eco de paz resonará, cada voz se unirá Un nuevo amanecerá, la esperanza renacerá Parábolas para un mundo mejor, cantemos juntos con fervor Unidos en un solo latín, el amor nos hace sentir Un eco de paz resonará, cada voz se unirá Un nuevo amanecer verá, la esperanza renacerá Parábolas para un mundo mejor, cantemos juntos con fervor Unidos en un solo latín, el amor nos hace sentir Unido en un mundo mejor, cantemos juntos con fervor